Ahora sí. Puebla de llanto, una ruta complicada. Extrema. Hay que parar a ver algo. Pero no la tires por fuera, me cago en la puta. Tú cogiste pa' ti, ¿no? A mí que me den por culo. Tíralo dentro, tíralo dentro. Lo que dicen que tiramos largos en el monte, me cago en esta en su puta madre. Correcto. Luego ya la tiraremos al llegar a casa. ¿Qué querés? ¿No te lo dices? Quería. Gracias, así me gusta. Pero tienes que mover su asiento. No, no. Mamón. Ahí, ahí sí, sí. No me mueves al asiento que luego me cuesta un huevo colocarlo. El asiento solamente se mueve pa' cosas extremas, como el otro día. No se mueve pa' nada en mi coche. En mi coche, en mi asiento no se mueve. Se mueve el otro. Pero es que tú... Hay un palillero, no en nevera. Sí, siempre lo llevo. Hay un palillero, no en nevera. Sí, señora. Cierra la llanta, cierra la llanta. Ahora vas a ir pa' asiento de compañero, te voy a conducir hoy. Vas, vas. Es uno más de compañero. Quedas aquí, me he quedado con Dios a vivir. ¡Rutas extremas! Mira, ¿ves? Yo creo que era en la hora de acabar la tortilla. Pero no, no puedes poner... Mira, para acabar los gusanillos. Pero no me jodas el de los gusanillos. Claro. Ya lo rompiste. Sí, te lo rompiste, ya lo rompiste. Yo me romperé la cara. Os cojo si que rompes, ven. Os cojo. Y si es cierto, a veces necesitas que te bajes un poco la rueda y que avance. Y que si no... Ayer no sé a qué le dices lo del baldo, que se ha quedado dormido. Hablado conmigo. No, no, no. A ver si se ha quedado dormido. Pero tú que sabrás si según llegaste ya te quedaste dormido. Sí. Me cago la madre que lo parió. A la boca porco. Cuidado para aguantarlo, ¿eh, Santi? ¿Cómo es? Es que piñe de esto lo he dicho. Cuidado para aguantarlo. No, burro. A ver, ¿cómo hacía? Que dejé de grabar. Comer, comer, pero... ¿Estaba mal la inyección? Iba al corte. No iba al pan, pan. De lo que se come se cría. Sí, yo. De toda la vida. De la vida, con Dios. Me trae que dormir a la gente ventana a verme. No ralentizaba bien. No ralentizaba bien. Mm. No ralentizaba bien.